Empezamos con un taller sobre urbanización, donde la disertante, la doctora Villarruel, que es la encargada acá en Palpalá, donde hace los tratamientos para las personas del colectivo. ¿Quiénes están participando, digamos, como así, de la convocatoria? Todas las personas del colectivo LGTB de acá de Palpalá, donde ellos mismos nos pedían que querían un taller y querían saber sobre las urbanizaciones, ya que tenemos una ley que la avala. Esto es muy importante, ¿no?, teniendo en cuenta que ha aumentado en este tema el colectivo. Así es, es bastante. Por ejemplo, nosotros acá en el área de diversidad tenemos 80 personas que estamos asistiendo y justo hoy, ya que estamos en el mes del orgullo, hemos empezado con este taller, que es muy importante, ya que ellos lo requerían. Bueno, este tipo de charlas son importantes, como dijiste vos, para sacarse algunas dudas, ¿no? Exactamente. Acá los chicos están haciendo preguntas a la doctora, de diferentes temas, obviamente, del tema de la urbanización. ¿Estos van a continuar, estas charlas? Así es. Bueno, también te digo la grilla que tenemos, como estamos en el mes del orgullo, quedan todos invitados que el martes que viene, a las 11 y 30, tenemos el acto del Día del Orgullo en la Plaza de la Diversidad. Y culminando ya todo eso, el primero de julio, que es un viernes, en la Casa de la Cultura, donde va a haber homenaje a las compañeras, show de drag queen y grupos musicales, que es para el público en general. Y obviamente, gracias a nuestro intendente, que nos da la oportunidad de poder demostrar lo que es el colectivo LGTB aquí en Palpalá. Estuvimos hablando, más que nada, de lo que es salud integral, de la comunidad LGTBQ+. ¿Sí? La idea es poder, bueno, hacer conocer este tipo de tratamientos, que son todos con control médico, y, bueno, un seguimiento, por lo general, por varios meses, digamos, de los que quieran realizar el tratamiento. En este tipo de charlas surgen historias, anécdotas y experiencias que duelen, uno por ahí, haciendo este tipo de terapia, le duelen mucho las experiencias de una comunidad que no ha sido asistida por la salud pública. Así que, bueno, es por ahí, siempre uno aprende, digamos, de estas charlas, más que lo que uno enseña. Sí, son totalmente gratuitos. En el CIN Canal de Beagle, de 8 a 12, los martes, pueden acceder al turno por teléfono.